¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Caseta con Clover. Estamos jugando Color Hop, un mapa precioso, increíble, retro, maravilloso y todos los adjetivos más y fácil. Eso es lo que me gusta a mí, cuando algo es fácil. Primero que todo quería agradecerles porque en el Caseta con Clover, en el primero, recibí muchísimos likes. Muchas gracias a todos los que pusieron su like, que colaboraron ahí y bueno, me alegro que les haya gustado la idea. Más allá de que subo guías todos los lunes y que los viernes subimos los viernes de mix, bueno, eso. Trato de traer algo un poquito fresco, ¿no? Uy, quería pedirles disculpas por este lunes que no subí una guía. Tuve un fin de semana medio complicado y tuve muy poquito tiempo para grabar algo y dije, bueno, si no voy a hacer algo bien no lo hago. No voy a traerle una guía así toda mal hecha, corta y mal explicada, sino que directamente no subo. Bueno, la semana que viene yo subiré la guía que quería subir y bien hecha, ¿no? Eso es lo que me gusta de YouTube, es que si bien no es un trabajo para mí, yo no vivo de esto. Trato de ser constante, pero al mismo tiempo si no tengo ganas o no tengo tiempo suficiente para hacer lo que quiero yo, no lo hago. Simplemente porque quiero traerles contenido de buen material y yo quiero progresar subiendo contenido audiovisual. No solo para ustedes, sino que para mí. A mí me sirve un montón aprender, aprender a guionar mejor. La verdad que guionando soy bastante malo, pero aprendo muchas cosas tomándome un tiempo necesario para editar y esas cosas. ¿Qué más les quería contar? Bueno, eso, que por eso al mismo no subí. Particularmente tuve un par de problemitas y bueno, tuve un par de computadoras para arreglar. Soy de service últimamente. Y el tema que quería tocar en este caseta con Clover, especialmente es el verano. Hoy en Mar de Plata hace muchísimo calor, no sé si pasamos los 30 grados y es un día de primavera. Así que con este día de primavera mi ventilador, que es una turbina ahora mismo, no sé si se estará escuchando en el micrófono, pero es una turbina de avión, que la computadora sufre mucho en verano, muchísimo. Así que tendríamos que cuidar las temperaturas de la PC. En este momento a mí me está tirando 50 grados el procesador y el máximo recomendado por el fabricante son 63. Así que dentro de todo estoy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? Me incluyo el verano pasado, mi procesador estaba tirando alrededor de 75 grados cuando estaba jugando en verano. ¿Qué pasa si el procesador está todo el día contentemente a 60 grados, 70? ¿Se va a apagar la PC directamente? Generalmente se apaga la PC directamente, bruscamente, o se llega a quemar algo por alguna razón. Cuando nosotros lo que hacemos es directamente saturar el procesador intensamente de un momento para otro. Como sería, yo qué sé, subir, empezar a jugar algún juego y nuestro procesador está muy sucio, o por X o por Y, nuestro gabinete no tiene un buen flujo de aire, lo que sea, nuestro procesador nos tiraría 80 grados. Ahí tendríamos un riesgo bastante grande de que a nuestro procesador le pase algo, sinceramente, porque bueno, es una temperatura muy alta. Digo procesador, pero entra todo el hardware que se caliente, ya sean discos rígidos, placas de video, las mordor también. Pero bueno, los más propensos son obviamente, no sé por qué está esto acá, por alguna razón, ¿no? Los más propensos son los procesadores y la placa de video. Entonces lo que tendríamos que hacer es pegarle una limpieza a la PC, si no la sabemos limpiar, buscar algún video para ayudarse, o mandar a alguien de confianza, siempre de confianza a los técnicos, por favor, mandar atrás sin querer, para que la limpie, le cambie la pasta térmica, un manejo de cables, ¿qué finito es esto? Porque ponerte más para atrás y ya te caes, es una mierda. Etcétera, o sea, tienen que tener la PC muy bien, y además, si les sobra un poquito el dinero, o si les interesa mantener su PC con vida, porque si viven con la PC a 70 grados, el procesador no se les va a quemar de repente, pero posiblemente se le achique la vida útil, ¿no? O sea, en vez de que te dure 4 años, te dura 2, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo medio bruto, pero... ¡Coya! Mirá, pensé que no les iba a hacer. Y bueno, eso, traten de tener la PC más limpia que pueda, y si tienen un poquito más de presupuesto, podrían hacer lo siguiente, que es comprar un disipador de alto rendimiento, o un equipo de watercooling, refrigeración líquida, que son obviamente mucho más caros, pero el rendimiento es mucho mejor. Creo que es acá, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a gastar desde 400 a 1000 y pico de pesos en que nuestra PC no se prenda fuego? Por eso mismo, porque estamos arriesgando que nuestro PC se queme, o que se queme algún componente, o queda corto, o me caí, la puta madre, por simplemente ratonear ese dinero, o ratonear ese tiempo que pueden tomarse para limpiar el PC, porque la verdad que no es algo de otro mundo. Así que tengan muy en cuenta. Otros tips rápidos para el verano. No jueguen en verano a la tarde porque se van a freír. Aunque tengan aire acondicionado, recuerden que el aire acondicionado en verano es bueno, sí, pero estar en una habitación con aire acondicionado mucho tiempo hace mal. Hace mal a la puta madre que le parió, no me sale ese salto. Hace mal porque el aire acondicionado hace mal. Como cuando vas en el auto y pones el aire un rato y como que te da ratosecita, bueno, así. Así que traten de jugar, yo con verano particularmente juego a la noche. A la tarde inicio con la PC me voy afuera del patio con los perros, a la costa tomar mate, a lo que sea. Menos a jugar porque es un infierno para vos y para la computadora. ¿Qué hacemos acá muchachos? Ahí. Ahí está. Uy, acá hay... Bueno, seguimos acá. Y ahí. Puta madre. Bueno, este no va a costar este salto. Entonces, traten de jugar de noche. Yo jugué bien nochecita, fresquito, después de un baño. Con un heladito, con lo que sea. O sea, traten de cuidar eso. Si quieren ponerle un ventilador en la tapa a la PC, tipo el ventilador de tu abuela, la agarrás y lo ponés en la PC, bueno. Todo sea porque no levanta temperatura, porque agarrás un infierno. Uy, llegué. Tranqui, 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 que tengo que llegar ahí. Marea un poco este mapa, ¿no? Es muy retro. Está mal, yo sabía que me cae. Y no sé si me muero. Y si me muero, corto y vuelvo hasta acá, ¿no? No hay problema. Pero, bueno, eso. Ten muy atentos con la temperatura. Este mapa me encanta porque, además, me trae muchos recuerdos de lo que sería... De los juegos retro, o sea, de los juegos ocho-viteros de aquella época, del 2000. Yo jugaba cuando tenía 2000, tenía cinco años, supongo. Sí, cinco años. Así que esos son los juegos que jugaba yo cuando, en el 2000, aunque ya estaba el Playstation 1, estaba la Super Nintendo, etc. Pero, éramos pobres en casa. No sé, me encanta. Es como muy virtual, muy... No sé si vieron el capítulo de The Simpsons, que Homero se dio otra dimensión. Pruramente lo vieron porque es un capítulo muy bueno. Y todo el mundo es así. Bueno, así. Me hace recordar mucho eso. Bueno, vamos, dale. Es y si. Si me caigo, me muero. Ah, no. Se me recuperó la vida. Genial. Una vez más, una vez más y si no corto y, bueno, cuando ya estoy ahí, vuelvo a grabar. Porque si no, no se van a aburrir un poquito acá a verme caerme todo el día. A ver, otros temas también para jugar en verano. Es el clima ambiente porque, bueno, ya, vamos a cortar. Y vamos, cuando vuelvo, cuando pasa esa parte ya voy. Bueno, gente, no les voy a mentir sinceramente. Hice este salto 700 veces. Me caí todas, no llegué, pero ni por joda. Tuve que subir por acá 10 veces por lo menos, así que no. Ya me colmó la paciencia. Lo intenté muchas veces, sorry. Voy a tener que ponerme Gravity y pasarlo porque... Ay, Dios mío. No me gusta hacer esto. Pero bueno, hay que pasarle. Acá también me va a caer como 20 veces. Dios mío. Qué irritante. O sea, hacer el salto un montón de veces y que todas te caigas es... Ay, Dios. Y acá me va a caer seguro de vuelta, ¿eh? Ah, no. Ay. Estoy vivo, estoy vivo. Ay, Dios. Ya, me sacó un peso en el cima. Mil disculpas, pero ya saben que con los saltos largos o los saltos así medio raros soy un... queso, yo soy bueno para buñear. Y en este caso, bueno, no me salte ningún buñe, sino que me salte la mierda esa. Si no, me iba a ulcerar demasiado. Ya me conozco. Sigamos con el coso. Está hablando sobre la temperatura ambiente de la hora de jugar. Eh, me acuerdo... No sé si era, creo que sí, de TD Sport, que era un teclado... Ah, eh, a ver... Era el... TD Sport... Challenger... Uy, otro LJ, la puta madre. Eh, Challenger o algo así. Challenger. Challenger. O bueno, es que se pronuncia. Eh, que te venía con un ventiladorcito... Eh, je, en la parte superior del... En la parte superior del teclado y vos decías, ¿qué pelotas es esta? ¿Quién carajo quiere un ventilador en el teclado? Y cuando estás en verano te das cuenta como te suben las manos como un cerdo, como un chancho, y bueno... Ahí no te causa tanta gracia. A lo mejor el ventiladorcito que tenía ese teclado. Bueno, me va a costar un poquito esto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, bueno, como ya dije, en verano las manos transpiran y... Vamos, carajo. Y la transpiración, bueno, prácticamente hace que se nos rebalen las teclas, las manos... Lo que sea. Por ejemplo, si tenemos un mouse que es todo plasticoso, como por ejemplo el Kinsu, creo que... Que el Kinsu original es todo plástico así, bien resbaladoso, que es brillante. Que tiene un teatro espejo. Y lo usamos en verano, lo vamos a pasar muy mal. Y volví al mismo lugar que estaba recién, para hablar. En cambio, si tenemos, yo qué sé, un... A los que le guste, este es el serie. O un Razer de Ader. Que tiene una superficie más... Ravel, como carajo se diga. ¿Será ahí, che? ¿O será de otro lado? No, no, no va a pasar tanto esto. ¿Tendré que llegar ahí? Me parece muy lejos, eh. A ver otra plataforma por acá que no veo. Creo que no. Puta madre. Eso, tengan muy en cuenta la superficie de su mouse y el teclado. No tanto, porque bueno, son más o menos todos iguales, así que... Además tenemos la mano mucho más estática en el teclado que en el... Que en el mouse, que estamos constantemente moviéndola. Parece que sí, es ahí, eh. Y si no es ahí, estoy muy cerca. Vamos, vamos que puedo. Y en el verano ya saben. Eso, traten de tener bien limpia la PC. El procesador creo que es lo que más calienta dentro de todo. La placa de video, bueno, también si no tenés refrigeración alguna. Compren placas de video con refrigeración copada, por favor. Hay mucha gente que compra placas de video viejas como yo. La GT210, por ejemplo, que en vez de ventilador, tiene... Eh, un disipador. Y vos decís, what the fuck? O sea, tiene un disipador sin ventilador. Y se te prende fuego. Yo qué sé, como hace para que no te levante tanta temperatura esa. Esa placa de video. Ok, se nos cayó. Bueno, se nos terminó el time. Así que vamos a poner más time. Para que no vean que joda que tardó un montón en esa parte. Bueno, ese pequeño corte porque se me había terminado el mapa. Ya saben, me pasé... Con el salto ese que le dije antes que me puse la gravity, no sé, estuve bastante tempecito. Así que bueno. Eh, vamos a continuar por acá. No me acuerdo ya ni que estaba hablando. Porque tuve que volver a pasar todo el mapa de vuelta. Pero con... Obviamente lo pasé con gravity. Bueno, ya me lo había pasado ahí. Así que bueno. Eh, y eso prácticamente. Estoy... Les juro, hace muchísimo calor acá. Muchísimo. Ah, no sé si es que soy por acá. Seguramente sí, porque allá hay plataformas. Entonces tendría sentido que fuera más por acá que por otro lado. A ver. ¿Ahora hay algo por acá? Yo no veo nada. Por acá capaz... Encima no lo acuerdo muy bien este mapa. Y ya saben que con los LJ soy malísimo. Ah, recuerden ahí en la descripción, abajo en los comentarios. Ponerme el mapa que quieren jugué. Procuren que no sea muy difícil. Porque no tenga saltos de LJ como este. Porque me paso la vida acá. Y yo creo que con este salto voy a tener que hacer un poco en el otro. Porque... Si no, se me va a ir de las manos este... Caseta con Clover. Se me va a ir a las nubes. Ah, capaz que... Ah, sí, soy un tonto. Capaz que puedo ir de acá. Ah, menos mal. Soy un tonto. Qué engañoso igual. Él te dice... Ah, mirá. Tenés que subir esta cajita. Y bueno. Después le mando ahí. Joder puta. Menos mal. Si no, va a estar como 10 horas. Ay, ya estamos por el final. Ay. No. Seguramente el tiempo que ayer termino me figura cualquier cosa. Pues ya saben. Se me terminó el mapa. Y lo empecé de vuelta. Así que bueno. Igual más o menos le voy a calcular. Ustedes le van a calcular con lo que duró el video. A eso calculen... A lo que le voy a dar el video, calculenlo por 10. Ay, qué estresante que te pongan lejos hasta el final. Dejame ganar de una vez. Ah, no. Si llegué. Llegué como 10 veces. Ahí no... No me mientas. No me mientas ese. No me mientas. Vamos, vamos. Vamos. Ahí llegué. Ahí salté perfecto. Ahí salte bien, pero no. Voy a agarrar al hijo de puta que me recomendó este mapa. Voy a ir a la casa personalmente. Como al que me recomendó el super hexágono. Voy a ir a su baño. Voy a sacar una tubería. Y se le voy a meter por el orto. Porque no puede ser que yo, con 30 grados, sean las 9 y esté tratando de pasar un LJ de mierda. Bueno, obviamente no está el tiempo porque, como ya saben, se me cerró el mapa porque, bueno, time left en cero y se salió el mapa se cargó chatrún. Así que, bueno, empecé de una así con el Gravity ni marqué, pero, bueno. Lo hice relativamente lento. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias a los que dejan like ahí. Y acá me mandan al inicio. Y, bueno, nada más. Este fue el KZ con Clor del miércoles. Nos vemos hasta el viernes, con el viernes de Mix, con un nuevo invitado. Chau, chau. Ah, no olviden suscribirse y seguirme en Facebook, ¿ok? Porque hay mucha gente que no me sigue en Facebook. Ya somos casi 10.000 acá y en Facebook no somos ni 5.000. Así que, bueno, nada más. Ahora sí. Chau, chau.